Haz sonreír a la Virgen, desde Portugal para el mundo. Mater Fátima, llamados a un gran evento mundial el próximo 4 de abril de 2019. Mater Fátima es un encuentro que celebra el centenario de la Partida al Cielo de San Francisco y Santa Jacinta Marto, uniéndonos en oración con nuestra Madre María. Para conmemorar los 100 años de la muerte de los pastorcitos videntes de la Virgen de Fátima, los santos Francisco y Jacinta Marto, se anunció la realización de un Rosario Mundial por la Paz. La iniciativa lleva por nombre Mater Fátima, Madre Fátima para el mundo. Y se realizará el 4 de abril, cuando se recuerden los 100 años de la muerte de San Francisco, y el próximo 20 de febrero de 2020, cuando se cumplan 100 años de la muerte de Santa Jacinta, hermanos y videntes de la Virgen de Fátima, en 1917. Este encuentro cuenta con la bendición y el apoyo de su eminencia señor Cardenal Antonio Marto, obispo de Leira, Fátima, y con la colaboración del Santuario de Fátima. El coordinador del proyecto y capellante Santuario de Fátima, Padre Héctor Ramírez, dijo que es importante invitar al mundo a unírsenos en una iniciativa que respondiera al mensaje de nuestra Madre de Fátima. Ella pidió rezar el Rosario, especialmente por la paz. En la primera fecha, el 4 de abril, el momento de oración se transmitirá vía internet. Se realizará en la parroquia de Fátima, en Portugal, desde las 8 p.m. hasta las 9 p.m. hora local. Es un proyecto a escala mundial que se puede adherir por todo el mundo, pero que tendrá su eje central en la parroquia de Fátima. Es un gran encuentro mundial para compartir el mensaje de la Virgen, adoración, rezo del Santo Rosario y consagración al corazón inmaculado de María. En Hermosillo, Sonora, nos reuniremos en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima el jueves 4 de abril a las 11 a.m., iniciando con Hora Santa, Rosario y oración de consagración, y a las 12 p.m., celebración de la Sagrada Eucaristía. Te invitamos a asistir de blanco. Trae tu vela. Prepárate e invita a tu familia y amigos. Nuestra Madre nos esperará con los brazos abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!